Este domingo tiene que empezar sí o sí ese cambio de dinámica que tanto necesita el equipo. Sí, no hay otra, la verdad que en eso estamos todos muy inmersos en el día a día, en cambiar estas rachas negativas que acumulamos y está claro que después de una semana un tanto atípica por todo el acontecimiento que han ido pasando debido a esa racha, de resultado pues está claro que el equipo ha tenido una semana de entrenamiento en el cual el nivel de concentración y compromiso, que si ya lo era alto antes, pues ahora incluso ha subido mucho más y eso se palpa en el día a día. ¿Cuántos días habéis tardado, José, en pasar el dolor del domingo a la rabia por ganar el próximo domingo? Pues soy sincero, el lunes mismo ya cambiamos el chip y tuvimos una confrontación interna técnicos y jugadores y en ella misma ya sirvió para cambiar esa frustración y disección y el sentimiento que nos trajimos de la mala imagen sobre todo la segunda parte de Las Palmas junto al resultado negativo en revertir la situación cuanto antes y teníamos ganas de que el domingo llegara lo más rápido posible. Pero bueno, quedan siete días por delante, el cual también teníamos que trabajar y controlar y equilibrar esas emociones para que el domingo salgamos al campo como muchas veces lo hemos hecho y somos capaces de hacerlo con esa intensidad y con la mentalidad puesta en que vamos a salir a ganar el partido del minuto uno. Sí, sí, es verdad que los últimos partidos fuera de casa siempre ha conseguido ponerse por delante y ha complicado eso a equipos de la zona incluso alta de la tabla y que bueno, el último partido como local ha conseguido una victoria y eso evidentemente a cualquier equipo, pues si estamos hablando de que nosotros necesitamos cambiarla, ellos pues bueno, vienen de conseguir una victoria y vienen un tanto crecido, suponemos. Independientemente de eso suponemos que ellos vendrán a hacer su partido como habitualmente hacen cuando lo hacen lejos de Canarias y bueno, dentro de la mejoría que han tenido la segunda parte de la liga, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que buscar primero nuestra mejor versión y en eso no tenemos duda. Tenemos que mejorarnos a nosotros mismos y es el primer paso para salir de este bache y en eso estamos todos mentalizados. Has comentado que se han puesto por delante y fuera de casa, me imagino que es lo que hay que evitar a toda costa. Sí, bueno, nosotros también vamos a intentar evitarlo, pero todos nos podemos controlar y sabemos que el fútbol es también un juego de aciertos y errores, pero tenemos que estar preparados para todos los escenarios y ese también se puede dar. Aunque vamos a intentar que no se cumpla, pues va a ser el primer objetivo de darle las menos opciones para que ellos se puedan poner por delante en el marcador, ya sea por cualquier tipo de acción y eso está claro que sería un paso importante porque si ellos nos consiguen ponerse por delante pues sería de que hemos dado un paso importante para conseguir nosotros las victorias. ¿Cómo ha evolucionado el tema de altas y bajas durante la semana? Sobre todo Peir y Curro que termina la acción, el tema de lesiones, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, la verdad que vamos viendo la luz, ¿no? En ese sentido. Es verdad que hemos pasado también una racha de muchas lesiones, sobre todo en posiciones muy importantes y en una misma zona, que era el centro de defensa y portería y después se acumularon con sanciones tanto por la expulsión de Curro como por la acumulación por cinco amarillas de Antonio Bello. Y bueno, ya esta semana la verdad que vamos recuperando gente. Ya la semana pasada alguno entrenó con el grupo pero era muy precipitado poder convocarlo y decidimos que esperar una semana más y bueno, ya Oka ha completado toda la semana de entrenamiento con el grupo y Alex Cruz también ha formado parte de diversas sesiones en parte y hoy ya ha entrado en su totalidad y bueno, por el resto Durán que estaba ya recuperado, etc. La verdad es que incluso César ya hoy ha entrado también con el grupo y aquí hizo una parte. Y es verdad que en ese sentido, como te digo, vamos viendo la luz y tocando madera también, de que no se vuelva a revertir esta situación al plano negativo. Da la sensación quizá de que por ser, ya no es el colista, pero bueno, por ser uno de los últimos y jugar en Chapín, el partido está casi ganado antes de bajarse a otro tipo con seis. Entiendo que no hay lugar a darle la gestión a otro. Ahí empezaremos a perderlo. Tanto si cualquiera de nosotros, ya sea alguien de la plantilla o directivos o aficionados, pensamos que el partido está ganado antes de jugarlo, estaríamos dando el primer paso a que se nos dificultara el mismo. Tenemos que ir con la humildad, tenemos que ir ante cualquier rival, sabiendo que nosotros tampoco estamos en una buena dinámica. Entonces no podemos pensar que el partido va a ser sencillo ni mucho menos, porque primero tenemos que superarnos a nosotros y para luego poder superar a un rival que va a venir a competir y a poner las cosas difíciles y a hacer su partido como viene haciéndolo en los últimos encuentros. Y es verdad que al final lo importante de todo esto y lo principal es que queremos conseguir la victoria el domingo a toda costa. Y lo queremos hacer no solo por nosotros mismos, que somos los primeros responsables, los primeros perjudicados y los primeros que sufrimos, tanto jugadores como técnicos, y que queremos que todo salga bien, sino también por la afición y por toda la directiva que está haciendo un gran trabajo para que todo sea más fácil y más llevadero en esta temporada y se están dando pasos importantes a nivel institucional en el club, ¿no? Y para corresponder a eso, pues nosotros también queremos que esta victoria la disfrutemos todos y para ello también necesitamos el apoyo de todos. Hablabas de la afición, José, en momentos de dificultad, como decías, el apoyo de todos, es cuando más se necesita el apoyo de la afición. Y el otro día en el mensaje, junto al presidente y junto al capitán, decís eso, que necesitabais el apoyo y la unión de todos, los ejercimos todos a una de cara al partido el domingo. Sí, está claro, es la única forma de salir de situaciones de estas, ¿no? De que sobre todo en casa y cuando nos vamos acompañados fuera de la misma, pues sintamos ese arrope y apoyo incondicional que siempre nos demuestran y que en estos momentos de dificultad que son ciertos y reales, pues que tengamos ese aliento que nos haga, bueno, pues sentirnos más protegidos, que nos dé ese puntito de confianza y autoestima y ese margen de error que quizás ahora el equipo necesita. Porque viene, bueno, una dinámica en la cual nos ha hecho perder cierta autoestima y confianza que intentamos recuperarla en el día a día, pero que en el domingo va a ser inevitable que aparezcan ciertos nervios en cualquier momento o cualquier imprevisto que te haga un poco tambalearte. Y para eso tenemos que tener claro que si se dan a estas situaciones tenemos que hacernos fuerte y con el apoyo, evidentemente, de nuestra gente puede ser más fácil. Un agente de más que el pasado domingo quizás personificó, no sé si demasiado en ti, la derrota de Las Palmas, mucha gente que incluso perdía la dimisión del entrenador. No sé si crees que esas críticas o esa culpabilidad hacia tu persona es justa, están demasiado exageradas y ¿qué siente el entrenador cuando está en ese punto de mira? Pues mira, sinceramente, totalmente entendibles y respetuosas. Son totalmente respetables porque aquí somos tanto responsables para lo bueno como tanto para lo malo y es verdad que están siendo derrotas, que cada día es por una cosa diferente. Es verdad también que el equipo en muchas ocasiones ha merecido más, y siendo más lejos el día de Mérida con 70 minutos con un jugador menos tanto tiempo y ganando 1-0 y perder el último minuto no era merecido por el esfuerzo que había hecho el equipo en sí y la actitud tan positiva que he tenido durante esos 90 minutos, pero la verdad es que al final no consigues ganar, ¿no? Y el anterior, bueno, en casa, es verdad que hemos tenido dos partidos también con buena imagen, pero el resultado no terminaba de llegar. Y bueno, al final esto del fútbol son resultados y los máximos responsables cuando en estos casos se da, evidentemente somos los técnicos. Así que bueno, en ese sentido no es que te diga que es que lo comparto, pero sí tengo que respetarlo y entender que esa crispación o esas dudas hacia nosotros se generen y lo que tenemos que, bueno, entre todos pues es cambiarla, ¿no? Es cambiar esa opinión, esa crítica y hoy, pues, esta semana tenemos la primera oportunidad para ello que no queremos desaprovechar. Pero el Mítere está fuerte para sacar esta gran... Sí, totalmente, sin ningún tipo de duda, Juanma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!